Hola, ¿Cómo están mis queridos aficionados al fútbol mexicano? Y más al fútbol mandadier y en especial a aquellos que apoyan al mejor equipo de México que son el América. Así es, a todos aquellos mis amigos de México, bueno yo soy de del norte de México también, bueno yo soy tigre, lo lo acepto, pero me está gustando cómo me está yendo con el América. Es una gran sorpresa y más ahora porque ahora tengo a el cepillo Peralta. Al cepillo Peralta, lo vamos a poner a la mitad de medio tiempo porque acaba de llegar de una lesión. Y aparte es el Cruz Azul. Es el clásico joven, así que vamos a ver qué tal nos va. Tenemos unos dos buenos delanteros que nos ha ido muy muy bien en esta temporada. Está el Darwin Quintero. Ahí está. Se le recomienda que juegue un máximo de cuarenta y cinco minutos en el partido, pues por eso lo voy a poner hasta hasta el cambio. Así que pues vamos a darle. Vamos a dejar a Silvio Romero. A Silvio Romero lo vamos a cambiar por el cepillo Peralta a la mitad del tiempo. Así que pues ya quiero ganar. Ya quiero ganar. Quiero pues estar en los primeros lugares poder aspirar a la liguilla. Eso es indiscutible. Tenemos que clasificar. Tenemos que llegar mínimo a las semifinales si no nos corren. Pero ese título tiene que ser nuestro. Tenemos que llegar a la final como mínimo para poder aspirar a llegar a la Copa de Campeones, a la Liga de Campeones, a la CONCAC Champions y hacer de este América el equipo más ganador de México. Así que pues no hay que dejarnos de las chivas. Muy bien, entonces empieza empieza lo que es este este juego. nos saltamos las presentaciones, estamos jugando en el Azteca, estamos jugando de crema, el Cruz Azul está jugando de azul, obviamente, y pues vamos a ver cómo se están poniendo las acciones, apenas pasan un par de minutos y estamos viendo que el América está rechazando todos los balones. Ahí está Vázquez, se le quitan a Vázquez. Y les había dicho que iba a fichar a alguien, pero eso lo vamos a ver en diciembre. Uy, 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 qué bárbaro. Si ven que me emociona y aplaudo, así soy yo, me gusta este juego. Mira eso. Si ven un aplauso, si escuchan un aplauso fuerte es porque el gol estuvo muy grande, ya en otros videos ya aplaudido. Y ahí, como les digo, ahí disculpen que se me salga lo lo fan, pero es que este juego me llena, me llena porque me llena. Ya lo conozco ya hace mucho tiempo, este juego yo lo estoy siguiendo desde el 2005, 2004, y créanme que pues me ha dado muchas satisfacciones desde que lo conocí hace como diez años, más de diez años, y lo estoy siguiendo desde el 2014 en Steam. Tengo el, el Fútbol Mañana del 2014, el 2016 y 17, y pues me quise esperar el 2015, pero pues nunca bajó de precio. Hubo una bajada de precio cuando salió este para las personas que tienen el 2017, pero pues no la aproveché. Hijos, hijos, ¿qué hiciste, Darwin? ¿Qué hiciste? Entonces no la aproveché, pero estaban dando como un veinte, treinta por ciento descuento para el Fútbol Mañana 2018. No me lo quería comprar porque decía yo, siempre es lo mismo, y es como los Fifas, ¿no? Que, que siempre le agregan unas poquitas cosas, pero no, al parecer, este Fútbol Mañana 2018 tienen algo, algo interesante, que sí me gustaría probar para ver, este, qué tal, pero me quiero esperar hasta noviembre, hasta que salgan los primeros reviews, a ver qué opina la gente de este juego. Ok. Cero, cero. Está increíble esto. Cero, cero. No, hombre, están, están dejando los balones. Horrible, horrible. Mira eso, mira eso. A ver si con el cepillo se puede calmar la cosa. Como quiera, vamos, tenemos siete puntos con este empate. Digo, nada mal, nada mal, pero, pero si necesitamos la victoria. Mira ese, ese rechace de Marchesin, qué bárbaro. Y Tigres está empatando. Santos está también con diez puntos. Querétaro y Toluca van en los primeros cuatro lugares. Mira eso. Uy, papá, ¿qué hiciste? Es que, ah, pues es Chuy Corona. También hay que decir que es un buen portero el Chuy Corona. Cómo no recordarlo cuando estaba en otros, en otros equipos. Iba a venir a Tigres, pero pues se les fue. Y después se fue a Cruz Azul. Y desde ahí, pues ya no ha ganado nada. Quería irse a un equipo campeón, pero pues, pues ya Cruz Azul tiene veinte años de no ganar nada. Más de veinte años de no ganar el título de liga. Pero pues a ver qué pasa. Ahora sí ya vamos a meter al cepillo. Cepillazo. Ahí está Vázquez, va solo, nadie le quita el balón. Se la casa, se la quita Benítez, Benítez, ahí va. ¿Qué está haciendo Benítez? Nada. Ahí está Barra, Jibarra. Uy, uy, uy. ¿Qué está haciendo? Ahí está Peñalba, Benítez, Peñalba, Benítez. Uy, 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 qué salvada. Si notan que hay algunos equipos, unos jugadores que no concuerdan con la Liga Real, bueno, hay que tomar en cuenta también de que, pues el juego no está actualizado y está actualizado hasta el dos mil dieciséis. Esa es una de las cosas que viene también en el nuevo juego, que las plantillas están actualizadas o se actualizan, que es un plus de que, pues, puedes tener los equipos actualizados. Mira nada más. Pues bueno, pues ahí vamos bien. Ok, entonces vamos a meter a... al cepillo lo vamos a meter por Silvio Romero. Vamos a ver qué tal juega el cepillo. El cepillo Peralta. Venga cepillo, venga, tú puedes meter un golazo el cepillo. Venga Uribe, venga Uribe, tu primer juego de Liga. Venga Uribe, qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Fue Uribe o fue Paul Aguilar? Ya fue, fue demasiado. Ahí está Paul Aguilar, mandó, mandó el centro. Y sí, cepillo Peralta. El cepillazo, recién ingresado, el cepillazo, y va ganando 1-0 este América. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Nueve puntos. Vamos en el tercer lugar. Once goles a favor, cinco en contra. Vamos muy, muy bien. Muy, muy bien. Solamente hemos perdido contra las chivas. Mírese, mírese, mírese. Uy, 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 uy. ¿Saben a quién me gustaría tener? Pero estaría bien difícil. Es bien difícil que Tigres me pueda soltar a Jürgen Damm. Muy, muy difícil. Porque sí considero que Jürgen Damm me ha de costar más de los 9, 10 millones. Pero sí, estaría muy bien tener un lateral así, correlón, como Jürgen Damm. Así que, pues vamos a ver a quién, a quién, acá he seleccionado. Uy, mira. Acá he seleccionado. Uy, ¿qué es eso? Propio portero. No me digas que fue autogol. A ver. Ibarra. Ibarra. Manda centro. Ay, está muy lejos. Ah, no, sí. Propia meta de Domínguez. Autogol. Sí, fue autogol. Me hace que sí fue un autogol. Ok, muy bien. No, pues vamos bien. Y el árbitro no nos está ayudando. Eso, eso que quede claro, que el árbitro no me ayuda. Uy, uy, uy. ¿Qué es eso? Tiro libre. Sí, Julio César Domínguez. Gol en propia meta. Gol en propia meta de Domínguez. Julio César Domínguez. Vamos ganando 2 a 0, señores. Eso está muy, muy bien. Nos está yendo muy bien. Y nos vamos a ir a la copa. Así, así nos vamos a ir a la copa. Pero, sí quiero, quiero ver que, bueno. Ahí estaba. No me digas que metió Vázquez. ¿Quién metió Vázquez, no? Sí, no. O Guerrón. Ah, Jofre Guerrón. Qué bárbaro. Metió este golazo. Marchesin. ¿Qué estaba haciendo Marchesin? No sé qué estaba haciendo Marchesin. Se le fueron las cabras. Jofre Guerrón. No me digas eso. El Santos está ganando 3-1 a los rayados. Muy bien. Minuto 69. Minuto 69. A ver qué pasa aquí. ¿Qué está pasando con esta defensa? No, 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 no. Mira, 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 mira. Darwin, 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 Darwin. ¿Qué hiciste, Darwin? ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? Me quedé y dije yo, ¿qué es eso? ¿Qué estaban haciendo ahí en la, en la, en el área chica? Una melee impresionante. No, 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 no. Ahí está, Marchesin. Uno de los mejores porteros. Si no es que, bueno, pues Toluca tiene dos goles, dos goles en contra. Pero. Pero sí, mira, ahí está Quintero. Pásasela. No, Quintero, ¿qué hiciste? A ver. A ver, algo, algo hizo mal Quintero. Marchesin. Vamos, Marchesin. A ver si te, a ver si te invitan a la selección. Ok, minuto 74. Uy, ¿qué es eso? Gol. O sea, no, 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 fue en el travesaño y se salió. Fue en el travesaño y se salió. Ya estamos en la cuarta posición. Digo, estamos a un punto. A un punto de, del primer lugar. Estamos a un punto del primer lugar. Se empató. Miren nada más cómo se empató esto. Uy, qué bárbaro. ¿Qué es eso? Qué golazo. Qué golazo. Trece goles en América. Ódiame más. Mira Darwin. Mira William. Manda un pase. No lo ve. No lo ve Corona. Festeja de esta manera. William da Silva al minuto 85. Y el América con trece goles. Es el equipo más goleador hasta ahorita. No, 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 no. Somos un trabuco. Somos un trabuco, señores. Qué bárbaro. Hasta se me está subiendo. Hasta se me está subiendo. Esto es lo normal. Miren este, miren, miren este equipo. Miren este. Penal. Fue penal. Fue penal. Sí, fue penal. Señores y señores. Fue un penal. No sé ni quién lo va a tirar. Bueno, ahí está. El caso es de que fue penal. Yo lo vi. Ahí está Golds. Uy, qué bárbaro. Corazos, señores. Cuatro por uno. Cuatro por uno, señores. Vamos a poner el cepillo para que tire penales. Porque, pues, es Paolo Golds. Está bien, pero, pues, queremos tener a un delantero que mete goles. Ahí está Paolo Golds. Cuatro por uno. Cuatro por uno. Y el Cruz Azul no se la cree. No se la cree. Y, pues, oigan, estamos, estamos, estamos goleando en casa. Así que prepárense porque en el Azteca, en el Azteca el América pesa y pesa demasiado. Pesa demasiado el América en el Azteca. Y que, bueno, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pase de Ruiz. Vázquez. Bueno, pues, ahí estuvo fácil. Jiménez aprovechó que el portero recién se había caído y nos metieron en el segundo. Cuatro por dos, señores. Cristian Jiménez, el Chaco. Pero, pues, no pasa nada. Ya ganamos. Estamos por ganar. Y, sí, ganamos. Ganamos, señores. Ganamos. Y, en un buen juego del cepillo Peralta, con goles de Paolo Golds, de Da Silva y el cepillo. Ganamos cuatro por dos. Cuatro por dos, señores. Y, pues, voy a tener que andar viendo la posibilidad de, a ver, ¿cómo le hago con tanto delantero? Ahora con el cepillo. Muy bien, nos están ahí diciendo que Jiménez reconoce el balón. El bajón, el bajón. El balón. Y, pues, ahí vamos. Vamos a ver cómo va la información general. Las estadísticas de Liga. William Da Silva ya lleva cuatro goles. Darwin Quintero tiene dos. Paolo Golds dos. Y, aquí está Cepillo, Silvio. Cristian Paredes. Ahí está. Ahí está. Pues, William Da Silva va con todo. Lo bueno es de que no se va a ir a la selección. Eso es lo bueno. Esperemos que no lo seleccionen. Por favor. No les había dicho el dinero. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo siete millones doscientos veinticinco mil dólares. O sea, que fácilmente me puedo comprar un buen jugador. Estaba viendo, estaba viendo la posibilidad de, si se pudiese, fichar a alguien. ¿Qué es lo que estaba viendo ahorita en este momento? Reglas. Periodos de fichaje. Estamos al siete de agosto. Sí, tengo hasta el cinco de septiembre para poder fichar a alguien. Y, pues vamos a ver, a ver qué equipos. Primero, antes que nada, cualquier cosa que suceda, hay que guardar la partida. No vaya a ser. Ya me ha pasado varias veces que o se te crashea el juego o simplemente se te olvida y luego cierras el juego y ya no se grabó nada. Así que, pues vamos a ver qué, qué nos podemos hacer, de qué jugador nos podemos hacer. Quiero uno de, uno de River, a ver si se puede hacer algo de River. Primero equipo. Uy, solamente puedo agarrar estos. ¿Por qué? No sé. Rodrigo Mora. ¿Cuánto vale Rodrigo Mora? 3.3. No, ellos me van a querer dar más. Pues sí, tiene contrato hasta el 2018. Vamos a ver este ojeo. cómo está el valor vamos a ver cómo buscar buscar un jugador posición vamos a ver un delantero puede jugar no de hecho si no de hecho estos no y de boca de boca que jugadores hay primer equipo sebastián pérez darío benedetto oye nos podríamos traer el petardo de benedetto traernos a darío benedetto este estuvo jugando en el américa se fue híjole se vendió por cinco millones por algo será a ver vamos a ver qué qué podemos encontrarnos de este lado walter boo ese es walter boo vamos a ver vamos a ver qué cómo está la selección selección nacional cuántos tenemos solamente tenemos a pola aguilar que que bajo solamente tenemos a pola aguilar guillermo choa ahí está javier hernández 27 millones nahuel pan 1.1 carlos vela 19 giovanni dos santos marco fabián 11 millones son 11 millones marco fabián el irving el león jonathan anda en 10 millones la yun por qué te fuiste la yun por qué te fuiste la yun y se fue por cuatro millones ahora te extrañamos la yun solcedo héctor moreno torres nilo vamos a ver de los tigres más para ver más más dónde está el que yo quiero es para que vean cuánto vale y por qué no aparece aquí el jürgen aquí estás 6 millones 6 millones jürgen dam hacer una oferta a 43 millones 43 millones y medio nombre váyanse váyanse mucho de donde regresaron no 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 43 millones no te pases de lanza eso sí está está bien bien complicado eh si no 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 váyanse eso está está muy muy complicado vamos a ver si tigres me puede dar a una promesa que nunca lo ha pelado pero vamos a ver si me puede dar una 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 promesa que es este no real bueno realizó una consulta ok eh oferta de fichaje ah 21 millones y medio ya sabía que espericuete iba a costar algo así pero pues no te pases no te pases de lanza no tenemos tanto dinero no tenemos tanto dinero eh pero sí sí estamos viendo que media punta por aquí tan 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 siquiera no ahora días de los ángeles luis montes no pues al parecer no hay por dónde el orlando que jugadores tiene el orlando que jugadores tiene el orlando de la mlc vamos a ver a quién podríamos ver filadelfia filadelfia primer equipo nada de los ángeles pues está Giovanni dos santos ahí está Giovanni dos santos en en los ángeles galaxy también debe de estar ahí su hermano pero pues no está actualizado Boateng este jugador Emanuel Boateng que es de Anets a ver aquí habían jugadores buenos Alex Ring Maxi Morales Maxi Morales aquí está Maxi Morales y estuvo jugando en el León Atalanta sí me acuerdo de este Maxi Morales es más de hecho Lampard Frank Lampard no Frank Lampard ya es preparador Frank Lampard Nueva York Red Bull Gonzalo Verón a ver estos gringos dónde están estos gringos John Brooks John Brooks Jossie Altidore Brad Guzman Bradley a ver estos esos esos delanteros el gringo no 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 el Salvador Granada Guadalupe Guatemala son todos los equipos de Costa Rica Costa Rica que hay los naves 25 millones que bárbaro John Venegas Johan Venegas bueno pues vamos a andar checando esos Wonder Kids más adelante también vamos a hablar de los Wonder Kids que eso es algo muy importante en este tipo de juego Calusia había un Calusia por aquí el hijo de Calusia estaba jugando en las divisiones inferiores vamos a jugar contra el el Veracruz en la copa vamos a meter puro jovencito porque si nos queremos aventar la fase de la de la copa con puro joven y sirve que vemos ahí cómo está la situación con con los jóvenes a ver cómo está la situación con los jóvenes y bueno vamos a darle a esta plantilla vamos a darle guardar y estos son titulares estos son titulares bueno no de hecho los titulares son estos titulares sí sobre escribir ok entonces ahí está vamos a darle juego vamos a darle vamos a darle descanso y vamos a meter estos estos jugadores también esto es mucho de ver también chavos mucho de ver lo que es los los stats y pues nos los vamos a aventar con puro chavito con puro chavito no la quiero aventar con puro chavito si acaso no más vamos a meter al cepillo para darle juego vamos a meter a la a este ahí está uno dos tres cuatro vamos a probar estos muy bien tácticas hacemos una elección rápida uy no es que no hay es que no son no son su posición estamos poniendo también puro sub 18 vamos a vamos a bajar a Vargas me hace falta un defensa defensa izquierdo digo nos van a golear eso eso que ni que nos van a golear nos van a golear pero bien y bonito falta un defensa izquierdo no me digas esto a Zamora lo voy a quitar y vamos a tener que poner un titular porque no hay bueno me pusieron los titulares otra vez a ver bueno nos la vamos a aventar así con esta posición de Zamora que no es y en esta plantilla pues vamos a darle unos minutos a al cepillo digo va a ser vamos a ver que tal se pone el cepillo con puro jovencito vamos a poner como se pone el cepillo con puro jovencito y pues a ver que pasa a ver que a ver que sucede con y va a estar interesante el cepillo peralta con puro jovencito en la copa digo a mi no me interesa la copa no me interesa la copa realmente pero si me gustaría bueno me están dando que solamente puede jugar medio tiempo si digo a mi no me interesa la copa dorsales automáticos y va a empezar a ver si no se me olvida sacar el cepillo no no el cepillo el cepillo puede jugar medio tiempo muy bien puro jovencito a ganarse el puesto venga a ganarse el puesto gallese ahí está gallese mire ese portero que bárbaro 10 minutos oye va bien va bien estos 10 minutos pineda vaya vaya disparo a la torre zamora mira pineda qué bárbaro pues sí anda bien este portero digo ha tenido suerte también les digo ha tenido suerte como quiera ah mira paso segundo también eso no lo había visto estamos perdiendo uno cero acuérdense que pues es pura puro chavito a caray minuto 23 saque de puerta de la américa ahí está pineda ahí está orozco el chuletita el chuletita mete un golazo pero vamos mira fíjate con ese con ese cuadro vamos uno cero apenas uno cero híjole iba a ser un golazo pero bueno pues al parecer le falta le falta ritmo al cepillo digo para que el ficio me diga que solamente puede jugar medio tiempo le falta ritmo mira esa falta por dios esa falta nadie nadie la vio hay que hay que checar este portero porque este portero si está interesante el pineda este jovencito luis pineda vamos a sacar el cepillazo vamos a poner a sánchez vamos a conocer a sánchez vamos a darle su debut arturo sánchez en la copa bueno y aquí muchos han debutado pero vamos a darle ese ese debut bueno vamos a checar los datos de de la américa porque también quiero ver quien 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 falta por ejemplo Eder Vargas Eder Vargas necesita salirse así que vamos a cambiarlo vamos a cambiar a Eder Vargas bueno sale como capitán pero si está fundidísimo Velázquez minuto 48 y pues como para para ir 1-0 no está nada mal para ir 1-0 no está nada mal con puros chavitos se merecen se merecen el empate estos estos se merecen el empate fuera de lugar vamos a sacar a Ijescas Ijescas que es un DFI cambio 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 Fernando Ijescas por Edson Ruiz Edson Ruiz cambio cambio ya no tenemos cambio ya no tenemos cambios puros números grandes puros números grandes en los dorsales que bárbaro este Luis Pineda 93 de condición 6.2 oye ahí va bien y le faltan le faltan estos chavitos obviamente les hace falta más condición les hace falta también pues más experiencia por eso se ve que la mayoría de los de los disparos pues son malos son malos estos 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 chavillos también hay que considerar que son inferiores pero así no estamos viendo qué tan interesante se ve la cantera del América no le no llegan los balones no llegan los balones mira nada más bueno pues hizo todo lo posible el portero no hay que quitarle mérito pero pues bueno estamos hablando que es un equipo de primera división contra pues pues ahora sí que mira eso pero bueno pues estamos estamos contentos con el trabajo de Pineda estamos contentos con el trabajo de Pineda era nada más sí pues estos chavos no pueden con ni partidos de copa así que vamos a tener que usar pues la misma defensa digo la misma banca la misma banca que tenemos para darle pues rotación mira eso ah si metía ese gol me caigo de la silla 2 a 0 2 a 0 no ya eso ya es demasiado para ellos si es demasiado ya todos la mayoría están fundidos ya tienen 68 64 y sin cambios y ya están muy cansados están muy muy cansados y aún así fallaron mucho los los tiburones están haciendo muchas sustituciones ya casi se va a acabar el partido que ya se acabe 87 88 y se acabó venga pita el árbitro bueno 4 a 0 4 a 0 como se vino a caer el portero en serio yo pienso que también la defensa como se cayó también ese gol fue circunstancial o sea el portero no tiene reflejos fue un golpe en el travesaño le regresa al delantero y dispara logramos aguantar ya vimos que no fue mala fue mala decisión poner pues estos jóvenes pero pues bueno son minutos de juego eso es lo que ellos necesitan es una caída estrepitosa están haciendo oye mira a su joven estrella cedida Antonio Viriseño mira nada más el Tuca me estaba viendo y pues ahora si vamos a darle el primer equipo vamos a poner los titulares otra vez ya están listos y bueno ya con esto nos despedimos nos despedimos guardamos para que no se nos olvide les agradecemos mucho a la gente que estuvo viendo este video acuérdense de darle like suscribirse y comentar y bueno pues mi nombre es Mario González este es Fútbol Mayor 2017 con el América que lejos de este partido de Copa nos está yendo muy muy bien en la liga olvidémonos de la Copa y vámonos a la liga vamos en cuarto lugar 3-0-1 y diferencia de 6 goles con 9 puntos a 1 punto de líder y bueno pues nos vamos y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 chau